Les presentamos el resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Una activa semana tuvo el ministro de Defensa, Luz Carlos Villegas, quien acompañó al presidente Santos a la demolición del antiguo edificio del Ministerio de Transporte. Villegas informó que la Fuerza Pública, en coordinación con las Fuerzas Armadas y de Policía de 12 países, desarrolló la Operación Sin Frontera, que duró seis días y dejó como resultado la captura de 334 personas por hulto vehículos y autopartes. Durante la ceremonia de imposición de la medalla Escuela Superior de Guerra, Villegas exaltó la labor del Comandante General de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez Barragán. El ministro presidió también la ceremonia de clausura del curso de Estado Mayor, en la que se graduaron 284 oficiales de las Fuerzas Militares, de los cuales 11 eran extranjeros, y en donde afirmó que si el nivel de incautaciones de cocaína sigue igual, se espera el cierre de 2017 alcanzar las 400 toneladas. Villegas también acompañó al presidente Santos a la clausura del curso de altos estudios militares, del que se graduaron 22 oficiales de las Fuerzas Militares Colombianas y seis extranjeros. Durante la ceremonia, el primer mandatario afirmó que Colombia está en un nuevo amanecer, gracias a la tarea del profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Frente a la Reserva Forestal de Cantarrán, en la localidad de Usme de Bogotá, el ministro Villegas entregó 800 viviendas a soldados, infantes de marina y policías en condición de discapacidad y a las familias de uniformados que fallecieron en cumplimiento del deber a través del Fondo de Solidaridad de Caja Honor. Finalmente, en una rueda de prensa reveló los detalles de la operación en la que fue abatido Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, criminal que había reemplazado como segundo cabecilla del Clan del Golfo, alias Gavilán, quien fue neutralizado el pasado 39 de agosto en Turbo Antioquia. Con las imágenes de fondo de las ruinas de lo que alguna vez fue el Ministerio de Transporte, les agradecemos habernos acompañado y nos vemos dentro de ocho días con más 90 segundos.